Es California, el terreno de su infancia, estado de los chicanos, donde no los tienen fama. En Culiacán, fue criado el chavalón, estado de Sinaloa, donde la mafia controla. Ahí se crió, empezó a chambear al cien, seguido era el movimiento, de día y de noche también. Puros de asiento, los que cargaban la bolsa, caballos, carros del año, las mujeres más hermosas. Desde muy joven fue enseñado en el arte de ser narcotraficante. Ser aguerrido fue su modo, llenando carros de polvo pa' mandarle.